Una persona que se acaba de dar cuenta de este panorama, que quiere tomar deuda para crear valor, pero a su vez está endeudado con una deuda mala, excesiva, ¿qué debería hacer? ¿Cuál es el paso a paso para poder llegar hasta ese punto de tomar la deuda buena? Esa es una muy buena pregunta, mira, en esto no hay plan B para hacer las cosas de la manera correcta. Solamente hay un plan A, y es decir, primero fue sábado que domingo, y en este caso, si tenemos desordenado, si tenemos deuda excesiva, pero ya estamos entendiendo estos conceptos, ya sea por este video o por otras cosas que hemos visto, lo primero es poner en orden nuestras finanzas personales. Si yo entiendo que hay una manera en la que yo podría endeudarme para que esa deuda sea buena, generar flujo de efectivo, rentabilidad, hacer negocios, yo no puedo hacer eso sin primero poner en orden mis finanzas. Primero tengo que pagar las deudas malas que hasta este momento he tomado. Tengo que pagar ese precio, porque si yo me apalancó más, probablemente me voy a arruinar. Y uno de los consejos que yo le doy a la gente que me quiera escuchar, es que cuando vayas a tomar una deuda para hacer un negocio que tú entiendes, que sabes cómo funciona, sobre el cual tienes experiencia, toma la deuda haciendo de cuenta que el negocio no produce nada los próximos 10 años, y que esa deuda la vas a poder pagar tú con lo que sea que ahora mismo estés haciendo. Es decir, por ejemplo, el señor del taxi toma la deuda. Podría ser que el taxi se estrelle y sea pérdida total y el fracase. A la primera, él debería tener manera de responder, más o menos de responder por ese crédito, aún si el taxi no produce nada. Si yo voy a tomar deuda para invertir, yo podría ser capaz de pagar esa deuda, aún si se pierde toda la inversión. Ese es el mejor escenario para tomar una deuda que tiene un objetivo productivo, porque a la final ninguna inversión tiene cero riesgo y ninguna inversión me ofrece beneficios o rentabilidades garantizadas. Entonces yo, cuando analizo los escenarios, yo tengo que pensar lo peor esperando lo mejor, pero yo tengo que pensar lo peor. Y el peor escenario es cuando se pierde lo que tú has invertido, pero por eso se dice, lo mejor es que tú digas, yo puedo tomar este préstamo porque aún si ese negocio sale mal, yo lo puedo pagar y mi vida no se va a poner en peligro ni la calidad de vida de mi familia. Pero volviendo a tu pregunta, si tú ya tienes deudas malas y tienes un montón, ya entiendes este concepto de la deuda buena y cómo lo podrías hacer, no lo puedes hacer, no te puedes apalancar más, hasta que resuelvas el problema que tú mismo has creado. Tú no puedes meterte en algo nuevo sin resolver primero el problema que ya tienes porque entonces esto nuevo se podría convertir en otro problema.